A ver, vamos a probar este que dice Daibouken Es un japonés Es un japonés Me salí Es un japonés 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 Vamos a probar otro Volver al futuro De 1989 1985 1985 Es un japonés Es un japonés Es un japonés Es un japonés Y pues, nada más es de correr e ir saltando, agarrando los relojes. Y pues, nada más. Y pues, nada más. Ya se va a acabar el tiempo. Ya llegué. Y pues, parece que así es este juego, de ir corriendo y agarrando tiempo. No. No, no podía pasar por acá. Y vamos a poner otro. Aquí está Ring. Vamos a ver de qué trata. Es como un tipo Zelda. ¡Gracias! 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 Ahí ya lanzé el poder. Vamos para acá. Ya lanzé otro poder. Una llave. Una llave. Ya llegamos. Está sencillito y entretenido. Bien. 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 todo. Bien. Veo. Pues, ahí está ese juego. bandai golf estas casi no me gustan a ver que pasa y y y y No lo entiendo mucho ¿Qué pasó? ¿Un bug? ¿Vamos a poner otro? ¿Castle Excelen? ¿Qué pasó? 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 Está muy difícil Y pues ahí están esos juegos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?